La especialización es un programa de formación permanente para docentes en ejercicio. Fundamentalmente está ofrecido para licenciados y profesionales de la educación que se encuentren en ejercicio y laborando en instituciones educativas. Y de manera más reciente también se oferta para profesionales de cualquier área, de cualquier disciplina que se encuentren laborando en el sector educativo y que tengan un alto interés por la pedagogía y la educación. Las líneas de investigación se están apenas fortaleciendo en el programa. Digamos que hemos empezado con el equipo de profesores a pensar unos énfasis o unas líneas de énfasis temático. Y la idea es poder ir organizando desde allí tanto a los profesores que forman parte del equipo del programa como a los estudiantes cuando llegan con sus intereses para los trabajos de grado. Digamos que el interés central de las especializaciones no es la formación investigativa, sino el poder cualificar la labor de los docentes que están en ejercicio, de las personas que laboran en el sector educativo. Y poder profundizar sobre un tema de interés que traigan los profesores para la especialización. No es el centro de la investigación y digamos no son la mayor cantidad de horas las que se dedican para la investigación. Los trabajos de grado tienen mucho que ver con las labores que ellos desempeñan, con la práctica que ellos desempeñan a diario en sus instituciones. La especialización en pedagogía en este momento cuenta con dos modalidades. Una modalidad a distancia con apoyo de herramientas virtuales. A través de esta modalidad hemos logrado dar un cubrimiento nacional y hay profesores de todo el territorio nacional que se acercan a la universidad pedagógica y al programa con el interés de tomar esta especialización. Y la modalidad presencial que básicamente logra cubrir los intereses de los profesores para la ciudad de Bogotá. Gracias. 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 Gracias.